¡Ah! ¡Eso! ¡Eso está mal! ¡Eso es la de tu música! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡ Ay 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 Quiero que de atención No hay que saberlo en el otro lado No hay que saberlo en el otro lado No hay que saberlo en el otro lado Es como un guacayo, es como un guacayo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Chuta, chuta Chuta Y no se vea Y cuando bailan las mujeres Chuta, chuta ¡Vamos, vamos! Pues Vamos Sí P profundo P- 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 ¡Suscríbete al canal! Amigos, quiero tomarte para olvidar esta soledad Si les digo que el viento está en mi vida Amigos, quiero tomarte para olvidar esta soledad Necesito poder olvidar como de soledad Y a mi amor, y como bailan los objetos Para todas las objetos, yo voy a salir ¡Vamos! Todos los dos jugados de mujer Vamos, todos los dos de chicas Las chicas y los chicas están paseando Están paseando, están paseando y no 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 te duermas No te duermas No te duermas Estoy desesperado Los sombritos Colacamos Ya no puedes Eso si ¡Lo hicieron!